¡Vamos! 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 La correa se quema acá, porque la bata más loca es la bata de poca. La boca está más de la cabeza en la cancha de café, conmigo fumando palifana siempre en el calor. La correa se quema acá, porque la bata más loca es la bata de poca. La correa se quema acá, porque la bata más loca es la bata de poca. La correa se quema acá, porque la bata más loca es la bata de poca. La correa se quema acá, porque la bata más loca es la bata de poca. La correa se quema acá, porque la bata más loca es la bata más loca. La correa se quema acá, porque la bata más loca es la bata más loca.